hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal en primer lugar una disculpa por traer tanto maquillaje lo que pasa es que mi hermana está como que practicando está viendo como que muchos vídeos en youtube y este como no tiene modelos pues se pone y practica conmigo entonces el día de hoy iba a grabar otro tipo de contenido y le dije ayúdame nada más a arreglarme las cejas porque soy pésima arreglándome las cejas ya tienen tiempo siguiéndose han visto que a lo largo de mis vídeos tengo vídeos donde traigo la ceja pésimamente arreglada y otros donde más o menos y otros donde mejor total fui hoy a que me fuera a arreglar la ceja y se emocionó y se puso a hacerme todo un maquillaje y yo de que no no quería salir tan maquillada pero bueno ni moda así pasa dijo voy a aprovechar que ya no más o menos maquillada bastante maquillada este para platicar con ustedes hacerles este tipo story time que me han estado pidiendo de por qué me hice cristiana o porque mi acercamiento hacia la fe o porque dejé de ir a la iglesia católica o porque ya no soy católica y cosas así si ya tienen tiempo siguiéndome en el canal pues ya ustedes más o menos conocen la historia pero si no este todo no les voy a platicar así un poquito más de mi historia en referencia a estos temas de la fe y todo eso yo crecí en una en un hogar que era un hogar católico pero no un hogar muy religioso o sea católico por tradición por decirlo así mi bisabuelita católica mi abuelita católica mi mamá católica y por lo tanto nosotros católicos pero no pero no católicos de esos católicos que son muy devotos o que van mucho a la iglesia que cada domingo va a la iglesia cada domingo sin falta de que están en grupos eclesiásticos de que dan pláticas y todo eso no o sea nosotros como que católicos pero católicos nada más por por tradición y católicos de esos de ese tipo de católicos que vamos a la iglesia nada más en diciembre en pascua y cuando hay bodas y cuando hay 15 años y etcétera no entonces ese tipo de ese tipo de religión yo profesaba religión por mencionarlo de alguna manera no entonces nunca fue como que un acercamiento propio de mí de yo decir realmente necesito estar cerca de dios realmente siento a dios en mi corazón que yo tuviera esa convicción o sea esa convicción que me naciera del alma de querer ir de querer estar cerca de querer reunirme y querer saber la palabra de dios nunca fue así nunca o sea yo todo el tiempo me persinaba padre nuestro que estás en el cielo dios te salve maría por mi culpa por mi culpa y cosas así como que me estoy haciendo muchos bolas pero bueno quiero decirles de que yo he practicado este tipo de religión o había practicado este tipo de religión durante toda mi vida o sea hasta todavía el año pasado yo iba a la iglesia una vez cada mil años y lo mismo para mí orar no era orar para mí era rezar por así decirlo y era como de que cometes un pecado y vuelves a caer en lo mismo porque pues al final de cuentas te dicen de que vayas y te confieses y ya el sacerdote te pone dos tres ave maría dos tres padres nuestros se te perdona el pecado ya igual también yo independientemente que no estuviera cometiendo ningún pecado ni mucho menos no me sentía digna tampoco de de comulgar y cosas así no es porque nadie me lo dijera sino que realmente no me sentía digna o sea sentía que realmente yo no estaba haciendo nada extraordinario ni nada ni nada bondadoso ni portándome bien y mucho menos como que de verdad siento como como que trato explicar cómo era mi cómo me cómo era que yo me comportaba antes de acercarme a la fe realmente verdaderamente y por convicción y realmente es que no estaba haciendo nada o sea realmente solamente iba a la iglesia repetía los mismos rezos rezos tras rezos me daba de golpes del pecho hacia lo que el sacerdote me pedía que hiciera pero realmente no era por una plena convicción de que yo sintiera esa necesidad de estar cerca de dios entonces mi hermana fue una de las personas que inicialmente me invitó a acercarme a una iglesia cristiana propiamente no sé exactamente ya cuánto tiempo tiene yendo a la iglesia cristiana la verdad no lo sé lo que sí les puedo decir es que ya durante mucho tiempo me me decía oye ven pues vamos a la iglesia mira que yo me siento muy bien que a partir de que yo comencé a ir este empecé a ver un cambio en mí yo tenía estos issues con los que yo estaba necesitando de alguien más de una fuerza poderosa y dioses o lo encontré en dios encontré esa paz en dios yo sí 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 algún día sí y yo siempre siempre como que veía a los cristianos o sea los veía como de como que los cristianos y son muy buenos y son muy muy buenos como que ellos si leen la palabra como que su vida siempre va alineada a lo que dios quisiera de nosotros o sea por alguna razón yo siempre asociado siempre había asociado que los cristianos siempre siempre era algo más por convicción algo más hecho por fe ve veo a muchos católicos o veía muchos católicos que si pues se reunían en pláticas que si la comunidad que si van a la iglesia que si esto que si lo otro pero realmente su conducta como tal no reflejaba realmente que siguieran lo que lo que dios quiere que que sigamos como cristianos ahora sí que como cristianos como seguidores de cristo no como cristiano porque cristiano y católico por católico es decir todas las personas católicas que conozco todas todas las que son que supuestamente van a la iglesia y todo no se comportan como tal realmente van a fiesta se emborrachan son criticones realmente su vestimenta su maquillaje sus cosas que dicen están en la iglesia se comportan de una manera salen de la iglesia se comportan de la otra o sea realmente ese era el tipo de religión que yo profesaba anteriormente dentro de la de la comunidad católica realmente yo era como de que si iba a la iglesia y todo lo que ustedes quieran pero realmente estando acá por fuera realmente era diferente no era muy criticona y en youtube ustedes nosotros les mostramos como youtubers lo que nosotros queremos mostrarles ustedes realmente no saben ni conocen todo mi contexto todo lo que hay alrededor de mí todo lo que hay detrás de mí pero yo personalmente soy una persona que os soy porque todavía soy un poco pero era una persona sumamente criticona sumamente criticona de que así ese tipo de ese tipo de conductas en mi persona siempre habían sido así de que aparte criticona aparte como que chismosa o sea no chismosa de que ay o sea haciendo el gran chisme o sea no es como de que estás criticando malamente pero qué te importa la vida del otro si me explico qué te importa lo que le está pasando a otra persona sea enfócate en ti o si no vas a decir nada bueno de esa persona no lo digas o sea que no salga de tu boca estar hablando de las cosas de otra persona porque ni te va bien ni para bien ni para mal entonces yo era muy así también era muy como como de que como les digo o sea no realmente querer aprender de la palabra de dios no realmente seguir a dios realmente yo no no sabía muy bien al momento de que de rezar de cómo 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 orar cómo pedir cómo pedirle a dios en el nombre de su hijo jesucristo sea porque nadie me lo enseñó como tal yo sé que a lo mejor las personas que vayan a ver este vídeo van a decir es que a lo mejor no te rodeaste de las personas que estaban cerca de la iglesia católica adecuadas no porque hay personas que están en la iglesia católica y que a lo mejor no 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 se como no se comportan de esta manera que yo se los estoy describiendo a lo mejor si son gente que si de verdad lee la palabra que si de verdad se comporta acorde a la palabra pero realmente yo en todo mi entorno en todos los lugares donde he estado no me ha tocado conocer a alguien así o sea se dicen muy cercanos a la a la fe muy creyentes son muy cristianos y realmente se comportan de otra manera y les digo a mí me da igual o sea realmente a mí no me no me importa ya en este punto en el que estoy ahorita de lo que haga la vida de cada quien o sea yo ahorita realmente estoy viendo lo que está enfrente de mí estoy siguiendo a cristo y lo estoy haciendo por una verdadera convicción lo que quiero decir con esto es de que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo plenamente con una convicción y con una seguridad de que lo que estoy haciendo es lo correcto ok entonces bueno creo que ya me hice muchas bolas creo que ya le di muchas vueltas al asunto pero es que hablar estos temas de religión hablar de catolicismo de cristianismo de ateos de lo que lo que ustedes quieran y manden es bien difícil porque siempre va a haber opiniones encontradas siempre va a haber puntos de vista distintos entonces yo no le no este vídeo no es con afán de echarle al catolicismo ni mucho menos ni en afán de criticar porque van a decir uy dices que ya no eres criticón y estás criticando a los que anteriormente habías visto como católica no yo solamente les estoy diciendo esa percepción que yo tenía que es muy diferente a la que tengo ahora en la actualidad el año pasado por ahí de noviembre casi a finales de noviembre casi casi a finales o mediados de noviembre yo salí de aquí de la casa e iba hacia el gimnasio iba como siempre iba de madrugada eran que se yo 5.45 de la mañana algo así como todas las mañanas todas las mañanas me voy a mi entrenamiento super temprano entonces me levanto saco la camioneta me voy hacia mucho frío estaba lloviendo y voy conduciendo mi vehículo y en ese momento que voy conduciendo mi vehículo se viene algo a mi mente se viene algo a mi mente como como diciéndome y qué pasaría si en una de estas que yo vengo de madrugada hacia el gimnasio qué pasaría si a mí me chocaran yo vengo súper precavida vengo ahora sí que vengo manejando bien vengo bien atenta viendo bien vengo viendo hacia todos lados vidrios subidos cinturón puesto pero qué pasaría si alguien más que no que no soy yo qué pasaría si viene y me choca y si yo muero qué pasaría conmigo qué pasaría con mi esposo qué pasaría con mi hijo y se empiezan a cruzar un montón de imágenes en mi cabeza y empiezo a pensar de que ya no vería a Ernesto ya no lo abrazaría ya no lo besaría ya no vería a mi hijo ya no lo abrazaría ya no lo besaría empiezo a pensar en eso empiezo a pensar en que mi vida fue demasiado fugaz en que ni siquiera dediqué un tiempo para estar cerca de Dios en que quizá me voy a morir y quizá hasta ahí llegó mi vida y nada de lo que hice tuvo ningún sentido para mí el tener un bonito cuerpo el cuidar demasiado mi alimentación el nunca salir el nunca divertirme el nunca estar con mi familia todas esas cosas empiezan como que a cruzar dentro de mi cabeza en ese momento que Dios por alguna razón puso esa imagen en mi cabeza y empiezo a darme cuenta que todo lo que está alrededor mío no tiene ningún sentido que realmente cuando uno muere no te vas a llevar nada no te vas a llevar ni siquiera el buen físico no te vas a llevar ni siquiera los mejores estudios no te vas a llevar ni siquiera el trabajo ni siquiera el dinero nada te vas a llevar excepto la espiritualidad excepto la satisfacción de haber muerto y de haber estado con tus familia con tus seres queridos con tu esposo con tus hijos haberlos amado lo suficiente haberles demostrado lo suficiente que los amaste que los querías que te importaban realmente pero sobre todo sobre todo estar bien con Dios nuestro Señor que al final de cuentas cuando uno muera es a quien le vas a rendir cuentas entonces eso como que me llegó como un, o sea, así y llegué al gimnasio, me estacioné y todo el rato estuve pensando en eso todo el rato estuve pensando en eso, eso fue como en noviembre más o menos pasan más días, suceden más cosas, más acontecimientos que Dios pone en mi cabeza o que Dios va poniendo en mi camino y es como de este es el segundo llamado Dios me está diciendo acércate, acércate hacia mí ven hacia mí veo el segundo llamado y digo ok Dios esto es lo que quieres de mí, o sea, quieres que yo me acerque y yo no me sentía todavía segura a renunciar a esas cosas del mundo a renunciar a esa comodidad que me da el ser católica o que me daba el ser católica porque pues el ser católica no es como de no me compromete, no me tengo que comprometer tanto con ir a la iglesia no me tengo que comprometer con leer la lectura con leer la palabra no me tengo que comprometer con cambiar que en realidad cuando estás dentro de la fe cristiana nadie te dice que lo haga tú empiezas a comportarte de cierta manera porque tú quieres ser agradable a Dios porque de verdad tienes esa convicción de cambiar entonces yo como que ok Dios, pero siento que todavía no es el momento y así me la lleve todavía como en noviembre, les digo no estoy muy segura en noviembre y diciembre entonces pasa que tenemos una discusión muy fuerte mi esposo y yo como en noviembre o diciembre más o menos tenemos una discusión muy muy fuerte no recuerdo ahorita por qué razón pero sí discutimos muy fuerte porque él y yo tenemos caracteres muy parecidos o sea, muy fuertes y muy dominantes es como de que yo digo una cosa y él dice la otra y los dos estamos de que ni uno ni otro quiere ceder la mayor parte del tiempo yo cedo la mayor parte del tiempo yo siempre digo ok, quiero llevar la fiesta en paz le voy a dar por su lado siempre la mayor parte del tiempo yo siempre trato de darle por su lado a mi esposo a fin de estar como que en paz en santa paz pero en esta ocasión yo no estaba dispuesta a dar mi brazo a torcer él no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer y yo decido como que nos alejemos por un tiempo y me voy un tiempo a casa de mi mamá un tiempo es para mí un tiempo es como que un día dos días y es como que mucho tiempo entonces pasa esta semana y yo estoy en casa de mi mamá estoy allá y mientras que yo estoy allá me empieza a hablar mi cuñado de la palabra es que mira que que Jesucristo tiene un propósito para todos y esto y lo otro y me empieza a decir un montón o sea, empieza a hablarme conmigo de la palabra de la palabra de la palabra y yo me sentía yo estaba ya como que en un punto de que o sea, o él cambia o yo voy a pedir el divorcio y no me importa fracasar otra vez y no me importa nada no me importa nada entonces él menciona una parte específica de la Biblia donde habla referente a Pablo menciona a Pablo y menciona a Pablo que Pablo era una persona que era muy radicalista él menciona la palabra radicalista y y precisamente porque antes de eso yo le estaba diciendo a él es que mira yo a lo mejor tal vez yo soy la que está mal porque yo he sido muy radicalista en mi vida cuando competí en fitness llevaba todo, todo, todo así como que no, que tiene que ser bien estricto y que siempre ha sido eso algo muy mal en mí pero que siempre he sido como que muy radicalista que los días que no había que tomar agua era que yo no te tomaba ni una gotita de agua nada de agua este hasta que fuera a salir a la tarima y que totalmente seca y que se me vieron las venas y cosas así este, que la dieta que nada, nada, nada me podía salir de la dieta y luego después este el zero waste de que yo así que no, que nada de basura nada, nada de basura no quiero generar basura y quién sabe tanto muy radicalista muy radicalista también luego digo, igual antes de eso ustedes vieron mi proceso de que me hice vegana pero también una vegana muy radicalista de que muy, muy criticona en el sentido de que cómo pueden comer animales y que no entienden y me enojaba o sea siempre en cada cosa que hago soy como que demasiado apasionada demasiado radical demasiado, demasiado, demasiado pero a lo mejor encaminado mal ¿no? entonces platicando con él le comento de eso y él me habla de Pablo y él me dice es que probablemente tu radicalismo está mal encaminado Dios quiere personas radicales pero Dios quiere personas radicales que le sirvan a él que le sirvan a él que lo amen a él que se, no que se obsesionen sino que se apasionen de su palabra y me empieza a platicar de Pablo mira, Pablo Pablo fue un asesino de cristianos ¿quién se hubiera imaginado que Dios iba a escoger a Pablo para que Pablo compartiera el evangelio en muchas partes del mundo etcétera entonces me empieza a hablar de él y me empieza a decir a Pablo y radical y asesino Dios lo perdonó Dios Dios lo transformó Dios 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 lo convirtió en quien es en quien es y en quien conocemos en estos momentos entonces fue en ese momento donde caí rendida porque justamente con las mismas palabras que yo había manejado o sea, mi radicalismo de que yo era muy aferrada pero que a lo mejor a lo mejor todo eso no estaba bien encaminado o sea, realmente mi radicalismo mi forma de ser esto, lo otro no mi pasión y todo está bien pero no ese es el propósito en mi vida el propósito en mi vida es estar en Dios entonces caigo rendida sobre de esto y y comprendo que es la tercera vez que Dios me está llamando que es la tercera vez que Dios me dice ven a mí acércate a mí acéptame acéptame en tu vida y es como de que ya no puedo decir que no o sea, me estás hablando de muchas maneras y necesito acercarme a ti necesito estar cerca de ti ya son muchas señales no puedo dejar pasar estas señales entonces ese mismo fin de semana vamos a la iglesia entro en el lugar ¿verdad? en donde nos congregamos y empiezo a escuchar al pastor como predica empiezo a decir las palabras que yo necesito en ese momento empiezo a escuchar los cantos empiezo a darme cuenta de toda esa gente que está ahí que yo antes veía a la gente cristiana como gente muy pues gente que también era como muy religiosa y todo pero las veo como como indebidamente comparándolas cuando vas a la iglesia católica y entras dentro de un templo cristiano y te das cuenta de verdaderamente como la gente alaba a Dios como la gente verdaderamente está en cuerpo y alma alabando a Dios algo que nunca me había pasado a mí dentro de una iglesia católica por muy hermosas que hayan sido entre a muchas iglesias católicas en Chihuahua en Zacatecas en México aquí en Monterrey en muchas partes y las canciones y las alabanzas y todo la manera en que la gente alaba es completamente diferente o sea insisto yo sé que muchos a lo mejor van a criticar también esta parte del video no importa si yo les estoy hablando de mi experiencia yo creo que lo que quiero que lo que quiero que comprendan al final de cuentas es que tanto católicos como cristianos estamos siguiendo a Cristo el camino el único camino de salvación es Cristo es Jesucristo ese es el único camino que tenemos nosotros para salvarnos si es lo que lo que la palabra nos habla nos habla al final de cuentas entonces es lo que quiero que comprendan entonces les digo esa experiencia esa primera experiencia de entrar a la a la iglesia cristiana o a este lugar donde nos congregamos ver como la gente alaba ver como de verdad cierran los ojos ponen sus manos levantan las manos le agradecen al Señor están felices están de verdad gozosos de estar en la presencia del Señor la manera en que habla nuestro pastor que nos dice las palabras que de verdad necesitamos escuchar en ese momento fue algo como que algo muy hermoso fue una experiencia muy hermosa y a partir de ahí a partir de ahí bueno obviamente ya viene de que el pastor nos dice que quienes somos los primeros que si es nuestra primera vez asistiendo a ese lugar que si ya hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón algo que se me hace como como muy extraño porque yo le decía a mi hermana es que yo no soy atea yo creo en Dios yo creo en Jesucristo o sea porque tengo que volver a decir que yo lo acepto en mi corazón y mi hermana es como de como tú veas si tú quieres decir que si tú quieres levantar tu mano y si no la quieres levantar no la tienes que levantar este pero como tú veas y yo no había entendido ese momento o sea no había entendido y y no me había quedado claro qué era eso de aceptar a Jesucristo aceptar a Dios en tu corazón porque cuando yo iba a la iglesia católica era pues sí pues creo en Dios y dices el credo y todo lo que tú quieras pero en verdad no es con esa convicción de que te acepto en mi corazón te acepto dentro de mi corazón y al momento en que te acepto dentro de mi corazón es toda esa responsabilidad que estás tomando de aceptarlo dentro de ti y de comportarte como como de verdad Dios quiere que te comportes y que de verdad leas y que de verdad te intereses y que de verdad hagas un compromiso de no volver a pecar entonces pues les digo o sea como que con miedo y todo pues yo levanto mi mano y digo que lo acepto fue una experiencia muy bonita lo acepté en mi corazón y es y lo acepté pero todavía lo acepté como que con miedos como de que no sé esto qué significa Dios pero lo único que sé es de que yo he venido hasta acá por ti de que tú me llamaste y de que yo estoy aquí por ti entonces sí pasa eso y conforme van pasando bueno para esto yo empiezo a a platicar con mi esposo regreso aquí a la casa duramos como una semana más o menos alejados empiezo a platicar con él de que mira la iglesia esto y lo otro pero él todavía como que no no estoy seguro no sé si voy a ir entonces pasó pasaron varios domingos de diciembre y es como hasta enero que él como que le cae el 20 y decide empezar a ir conmigo y también le pasa algo como que lo mismo que me pasó a mí o sea de que entra va a la iglesia al templo donde estamos todos y le llegaron las palabras que él necesitaba escuchar en ese momento levantó su mano aceptó a a Cristo en su corazón y empezó como que a darse cuenta de que qué equivocados hemos estado nunca habíamos tenido verdaderamente un compromiso de estar enamorados de Jesucristo de seguir el camino de Jesucristo de actuar conforme la palabra y ha sido una transformación de él increíble increíble de verdad se los digo de todo corazón por mencionarles algunos ejemplos digo a lo mejor algo muy que no va mucho al caso pero por ejemplo él el fin de semana siempre se tomaba así como que un seisito de cerveza y luego en la semana como quiera tomaba o sea toda la semana tomaba dos, tres dos, tres dos, tres y el fin de semana otro seisito y así de ahora que estamos yendo a la iglesia y no porque la iglesia nos digan de que no debes de tomar no debes de ser un borracho no, no, no nadie nos ha dicho ni a mí me han dicho como maquillarme ni me han dicho como vestir ni me han dicho que no escuché música ni me han dicho nada de nada de nada realmente es como que nosotros al momento que estamos escuchando la palabra no, que es que mira que Dios que esto que Jesucristo por medio de la cruz que el pecado que la con o sea cosas así nosotros nos hemos dado cuenta que hay cosas que no tienen ningún sentido y que las hacemos nada más por encajar en el mundo por pertenecer al mundo y nosotros ya no somos del mundo nosotros somos iglesia de Dios nosotros somos hijos de Dios y al momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón ya no le pertenecemos al mundo ni ni y por lo tanto como ya no le pertenecemos al mundo no tiene ningún sentido que sigamos haciendo las cosas del mundo porque no nos identifica como hijos de Dios no nos hace parte de de ese grupo de personas que de verdad amamos a Dios y que seguimos que seguimos a Jesucristo o sea yo sé que muchos de ustedes van a decir de que ay que radicalista precisamente eso es lo que quiere Jesucristo y lo que quiere Dios de nosotros quiere personas apasionadas por su palabra quiere personas enamoradas de su palabra quiere personas que los sigan que los sigan en primer lugar antes que todas las cosas entonces eso es lo que lo que yo les puedo platicar no en este momento no les estoy diciendo que 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 ser católico es malo ni les voy a decir ay no que la virgen que esto que lo otro no yo les estoy hablando de mi experiencia de lo que yo he sentido y me he dado cuenta de lo maravilloso que ha sido Dios conmigo tan maravilloso que que me he dado cuenta de todas sus bendiciones ahora que me han llegado muchísimas bendiciones que yo decía oye estaba batallando con esto y ahora que estoy de la mano de Dios o sea no me han pasado todas estas tribulaciones no que claro ahora mucha gente se ha acercado también a mí a decirme que también es cristiana y que no crea que dentro del cristianismo todo es color de rosa que van a pasar muchas cosas que van a tratar de alejarme de mi fe que va a venir el enemigo a tratar de hacer de las suyas a tratar de tentarme o a tratar de de como se puede decir de separarme de mi matrimonio o de presentarme diversas tentaciones a manera tal de que yo peque en contra de de lo que yo creo en la actualidad y estoy completa y totalmente segura de que así va a ser pero también creo que una manera de evitar eso es orar es leer la palabra es asistir reunirnos este con otras personas que que profesen esta misma fe que nosotros profesamos que 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 nos acerquemos a personas que verdaderamente edifiquen que nos reunamos con personas que de verdad nos ayuden a seguir ese propósito que tenemos en Dios en nuestra vida y de esa manera pienso que puede ser más sencillo llevar llevar para nosotros una vida cristiana entonces yo sé que este video es como que medio random aquí en el canal y les había platicado les estaba platicando de que tengo planeado abrirme otro canal para hablar de estos temas hablar principalmente de fe de espiritualidad de cómo llevar una vida con un propósito que se acerque y que se alinee a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida y más nada espero que este video les haya gustado mucho para aquellas personas que me habían estado preguntando es muy difícil para mí hablar de estos temas porque yo sé que aquí abajo me van a dejar muchos comentarios porque en otro video que les hice hablándoles sobre de mi menstruación y todo ese show pues me dejaron comentarios ahí como que no me dio o sea como que no que no es una religión y que Dios y cosas así entonces yo creo que como se los dije cuando me hice vegana yo creo que cada persona lleva su lleva su proceso y ese es otro tema del que quiero platicar con ustedes referente a lo de vegano no vegano si me siguen por medio de las redes sociales yo a ustedes ya les hice unas publicaciones en referencia a este tema tan polémico que ha pasado con Ravana del cual no me voy a meter no me voy a meter porque no me quiero lucrar de su tragedia de todo lo que ya está pasando mucha gente se apalancó de este suceso para hacerse de visualizaciones en su canal hacerse de monetizaciones en su canal cosa que me parece de lo más de mal gusto se me hace algo y de hecho por eso lo estoy mencionando al final del video porque no pienso o sea para que la gente que de verdad se quede en este video es la gente que de verdad le importa lo que yo tengo que decir entonces se me hace que no está bien no debemos de criticarla no debemos de juzgarla sus razones tendrá yo entiendo que mucha gente dice es que tengo que salir a defender el veganismo yo creo que aquí lo que debe de quedar más que claro es que las personas que se acerquen al movimiento de la alimentación a base de plantas o que lleven una dieta vegana o vegetariana yo creo que esa gente en vez de estar siguiendo a youtubers a influencers lo que deben de hacer es ir con un especialista con un nutriólogo y pedir que un nutriólogo les estructure una dieta totalmente vegetariana o totalmente basada en plantas porque les garantizo que mucha de las gentes que le están criticando y que le están diciendo ni siquiera compraban sus planes nutricionales ni siquiera tomaban sus jugos sus batidos sus licuados realmente mucha de esa gente nada más la veía por morbo en realidad entonces no hay necesidad de apalancarse de este suceso yo creo que sin tener que mencionar el nombre de Robana pueden perfectamente decir hacer un video aparte hablando sobre los beneficios de una dieta basada en plantas de una dieta vegetariana y todos los estudios y el sustento científico que hay detrás de esto sin tener que apalancarse de este suceso que está pasando que es tan desagradable y tan triste ok entonces yo de momento lo que les comenté en mis redes sociales es que ya no quiero que me etiqueten con esa etiqueta de vegana porque se me hace que es algo muy radicalista todo lo que está pasando me siento muy desilusionada me siento muy decepcionada de la gente que se dice vegana y que se dice compasiva y que se dice que tiene amor y que luche y que el respeto y la empatía hacia los animales pero que ni siquiera puede tener un respeto hacia sus semejantes como es el caso de esta chica de Ravana sea lo que sea si lo está haciendo por salud o si lo está haciendo porque ya no quiere ser vegetariana o vegana está en su derecho de que me estabas enfermando con tus jugos me estabas dañando con tus cosas porque todos somos responsables de nuestra salud y si de verdad queremos tener salud vamos a ir con un nutriólogo no vamos a seguir a un youtuber no vamos a seguir a un influencer y ya como que me está avisando de que se me está acabando la pila o algo así entonces eso es lo que quería comentarles a lo mejor mi libro a lo mejor va a cambiar el libro no sé todavía cómo lo voy a manejar pero ya no quiero que me etiqueten con esto de vegana o sea yo voy a seguir con mi estilo de vida como lo estoy llevando hasta la actualidad voy a seguir nutriéndome a base de plantas no soy 100% vegana eso se los he dicho una y mil veces nadie yo creo que nadie es 100% vegano no soy 100% zero waste ya no me quiero etiquetar de ninguna manera excepto ahora sí excepto ahora sí siguiendo más siguiendo la palabra de Dios siguiendo el camino de Dios y más nada pero no quiero que me asocien con esa gente criticona con esa gente fea con esa gente que se dice compasiva con los animales pero no puede ser compasiva con sus semejantes entonces yo sé que me van a dejar aquí muchos comentarios a lo mejor de que no que bravana que ese no es el problema nada justifica que se apalanquen de estas cosas nada justifica que se apalanquen de su tragedia nadie justifica que se apalanquen de su no tragedia si es su derecho si está en su derecho y ella quiere cambiar su alimentación déjenla ser déjenla que ella decida y si se están quejando de que porque la salud y quién sabe qué tanto o sea no entiendo o sea en qué cabeza cabe confiarle a una persona su salud que ni siquiera estudió nutrición que ni siquiera tiene un doctorado una maestría ni siquiera es médico ni siquiera es enfermera ni siquiera es nada o sea sean ustedes responsables de su propia salud sean responsables de sus actos de sus acciones y dejen de estar criticando critiquense en todo caso a ustedes mismos critiquense a ustedes mismos por no hacer las cosas bien y por no ir a un médico o por no hacer las cosas bien y no leer un verdadero libro de nutrición en mi canal hay un montón de libros un montón de literatura del estudio de China y en todas las cajitas de descripción de mis videos en todas las cajitas están todos los libros que yo recomiendo de nutrición basada en plantas y a todos los médicos que les recomiendo seguir sigan a esos médicos sigan las recomendaciones de esos médicos entonces o sea bueno que mal que haya terminado este video de esta manera pero bueno eso era lo que quería comentarles espero que no haya muchos comentarios negativos en el video si hay comentarios negativos en el video los voy a quitar porque yo no quiero gente echando hate en mi casa en mi canal entonces este con esto no digo de que podamos comentar de que hablar de una manera positiva y retroalimentarnos de manera positiva eso si está bien lo que no me parece es que le estén echando hate a personas en mi canal o que estén echando hate en mi canal ok sin más los quiero muchísimo espero que este video haya sido de su agrado y perdonenme si me hice muchas bolas al principio nos vemos en el siguiente video besos bye bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.